Mucho gusto, ¿cómo está? Soy Delson Danny Morales. Hoy quiero decirle que las palabras no se las lleve el viento. Cuenta la historia que un hombre fue condenado a muerte. Cuando ya iba a ser decapitado, el príncipe, que era el encargado de la ejecución, le preguntó si tenía algo que pedir. Todo lo que el reo pidió fue un vaso de agua. Cuando se lo trajeron, temblaba tanto que no podía acercarse el agua a sus labios. Entonces, el príncipe le dijo que se tranquilizara, pues nada le sucedería hasta que hubiese terminado de beber esa agua. El hombre confió en la palabra del príncipe y arrojó el vaso al suelo. No pudieron recoger el agua derramada, y así el reo se salvó. Hoy, nuestras promesas ya no son dignas de confianza como lo era en el pasado. Nuestros abuelos con tan solo una palabra cerraban los tratos. Hoy, lo que prometemos tenemos que registrarlo en notaría o ante alguna autoridad civil. Aún así, quebrantamos nuestras promesas. ¿Cuántos matrimonios se juraron en una ceremonia amor, respeto, fidelidad hasta la muerte? A los pocos años se están divorciando. En nuestra vida cotidiana hacemos promesas de llegar a algún lugar, de hacer una llamada, de ayudar a alguien. Esas palabras se las lleva el viento. Dios, por el contrario, promete lo que cumple. Por eso Él es nuestra ancla de fe más segura. En Números 23, versículo 19, dice la Biblia. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Si Dios cumple sus promesas, quienes decimos creer en Él, estamos obligados a ejecutar lo que prometemos. En Eclesiastes, capítulo 5, versículo 5, dice, Es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. No dejes que tu boca te haga pecar. Y para finalizar, quiero preguntarle, ¿Se ha comprometido en algo? Cúmplalo, si es que quiere agradar al Señor. Para mayor conocimiento de las Sagradas Escrituras, escuche Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en Internet, nuevocontinente.org WhatsApp 311-830-4162 ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!